La cumbia con chirimía, esta noche, la cumbia con te podaste y con chirimía, vamos a bailar esta noche, vamos a bailar esta noche Cumbia, te podaste y chirimía Aperto para que os baila la cumbia con chirimía, esta noche, vamos a bailar, pega, ya no vamos Desde Sacadento, Tlaxcana, só pido ficar Yo hecha la voz, va a ser el trato yo con la boca madre, sonido saldumbrero, mi señor El famoso talibán, mi chapa de los famosos tía Rodas El famoso talibán, chicas y namor, el famoso talibán Sonido saldumbrero, chino de la vida manía Este Sacadento, Tlaxcana, só pido En la cumbia con chirimía y chirimioca En la cumbia con la doble che, chirimioca y chirimía Sonido saldumbrero, chino de la cumbia, la cumbia sonidera ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!